Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. En Hexatlón la suerte está echada. Otra chica será sentenciada. Mirá esto. Esta noche le llega el turno a las mujeres. Carra y adrenalina. Lupita o Sofía. ¿Quién será sentenciada al vuelo final? No hay margen de error. Hexatlón, esta noche a las 9 por Telemundo. Llegó el momento de decir quién pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por el carro cero millas. Las tres chicas brutal, espectacular. Pero en TelemundoPR.com hubo una que sacó obviamente más votos que las demás. La que pasa a la próxima ronda lo es... Juan Dimar Torres de Bayamón. Míralo ahí, Juan Dimar. Tuvieron ahí bien fuerte las tres. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dinero de ti! Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo hará. Mira, moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tuplantapr.com. Únete a lo nuevo, no contamina y se recarga en cualquier enchufe. Así mismito es. Consíguela en tuplantapr.com o llama ahora mismo para que preguntes por la scooter eléctrica al 787-251-3131. Pero eso mismo me estoy preguntando yo. ¿Dónde está el scooter? ¿Qué pasó? Dios, pero ¿dónde está el scooter? ¿Dónde está? Pero Estefa. ¡Estefani! 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 ¿Por qué están ahí? Ok. Mira. Se fue el taco ajuste ahí. Ok. Esta es la llave. Vente, Carlos. Esta es la llave que prende la motora, ¿verdad? Ok. Esta llave. Venga para acá mi amigo Carlos. ¿Esa es la llave? Yo la voy a echar en la tómbola. No en la urna, en la tómbola. Sí. Va a caer aquí. Hay unas llaves similares. Ivana sierra. Le da vuelta a la tómbola. Viene por ahí. Viene el primer participante. Moisés, ¿estás bien? Sí. Moisés, si tú coges la llave y prendes la motora, te la llevas para tu casa. Coge una llave. Viene, Moisés. Se va. Coge la llave. Hoy sí se va. Hoy sí se va. Se va el scooter eléctrica. Vámonos, vámonos, Moisés. Móntate el scooter. Móntate el scooter. Vamos. Yo creo que sí. Esa es. Yo creo que se va hoy. Esa es. Esa es. Esa es. No, no, no. Gracias, Moisés. Pasa por allá. Próximo. Caneris. La llave está ahí. Coge lo que usted quiera. Vámonos. Se va. Diversión para toda la familia. Caneris, móntate el scooter. Esa es. Dice el público que esa es. Caneris, ponla solamente. Ok. Si cuando tú le des vueltas la motora prende, te la llevas para tu casa. Papatilla, ¿verdad? Ok. A la cuenta de tres. Se va. A la una. Conmigo. A la dos y a la tres. ¡No! No, no es la llave, mis amigos. No hay para más. Nosotros nos vemos este domingo a las seis. Puerto Rico gana para el pueblo. Nos vemos. Gracias por el cariño. Gracias por el amor. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Lo próximo. Me robaste el corazón.